La Asamblea Departamental de Arauca aprobó los proyectos presentados por la Administración Departamental. Cinco ya se convirtieron en ordenanza y se espera que mañana queden todos los proyectos para sanción del gobernador de Arauca. Ya tenemos unas ordenanzas que han enviado la Asamblea Departamental para su correspondiente publicación y sanción por parte del gobernador. Ya tenemos cinco ordenanzas en este momento, estamos en la espera de que nos lleguen tres más. Y dos están pendientes del debate del día de mañana, que son las ordenanzas, los proyectos de ordenanza relacionados con la Constitución de Autorización de Vigencia Futuras y una donación que se va a realizar de algunos bienes a la Defensa Civil Colombiana. El Secretario de Hacienda Departamental, Daniel González, confirmó que la modificación a la ordenanza del IDEAR fue aprobada e igual que la tasa Pro Deporte. Los más importantes están exactamente el IDEAR, pues un cambio de pronto a la forma de colocación de los recursos que se va a hacer por medio de un operador. Este proyecto de ordenanza fue aprobado en tercer debate el día de anoche, el día de ayer. Y la tasa Pro Deporte igualmente fue aprobada, pues en los términos de que lo define la ley. Y entonces pues ya entramos nosotros como Secretaría de Hacienda a hacer las labores de reglamentación de la misma tasa Pro Deporte y a irnos al nivel de detalle mayor de cómo es que vamos a hacer el recaudo, la administración, el control, la fiscalización, la determinación y el cobro para efectos de esta tasa de deporte. Y asimismo, otras ordenanzas importantes son las relacionadas con la adición presupuestal que estamos haciendo de algunos recursos por mayores recaudos que hemos obtenido de sobretasa a la gasolina, la CPM y algunos rendimientos financieros de regalidad. Lo estamos adicionando como un mayor recurso, por eso estamos solicitando la autorización a la Asamblea para que adicionemos presupuesto 2020 y así mismo unas modificaciones presupuestales que debimos hacer para cumplir con algunas obligaciones de gastos de funcionamiento que son obligaciones de ley y así mismo hacer unas sustituciones de fuente de algunos proyectos de inversión. El jefe de las finanzas del Departamento de Arauca dijo que en el transcurso del día la Asamblea envía los proyectos aprobados de la modificación al presupuesto. Esperamos, esos fueron aprobados el día de hoy en tercer debate, esperamos que en el transcurso del día la Asamblea nos los haga llegar para que nosotros iniciemos el trámite de revisión jurídica y de concepto técnico por parte de planeación y su posterior sanción por parte del gobernador y publicación. Con estos proyectos aprobados, el gobierno departamental arrancará con su plan de desarrollo. Hay algunos recursos que, o sea, lo que tiene que ver con fuentes de financiación de ingresos propios sí estamos esperando a que la Asamblea nos apruebe y ya tengamos vigentes estas ordenanzas de adición y modificación en los proyectos que tienen que ver con recursos propios, pero lo que tiene que ver con sistema general de regalías y sistema general de participaciones, los proyectos de inversión que van financiados con esos recursos esos sí están operando, digamos que de una forma normal, es todo lo que es recursos propios. Mañana viernes, la Asamblea Departamental de Arauca clausurará las sesiones extraordinarias convocada por el gobierno departamental.